Como es posible yo no se como se atreve a presentarse acaso usted esta demente No me interesa ni saber a lo que viene hace ya un tiempo me dejó de interesar Y a que ha venido le diré dos o tres cosas hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa en ese tiempo el de mente era yo Y si ha venido que otra vez le dé cariño váyase por donde vino para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar tanto sufrir tanto llorar disculpe usted pero la puerta voy a cerrar Como es posible yo no se como se atreve a presentarse acaso usted esta demente No me interesa ni saber a lo que viene hace ya un tiempo me dejó de interesar Y a que ha venido le diré dos o tres cosas hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa en ese tiempo el de mente era yo Y si ha venido que otra vez le dé cariño váyase por donde vino para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar tanto sufrir tanto llorar disculpe usted pero la puerta voy a cerrar Música Música Gracias por ver el video.